¡Hola! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión, Clash Royale. Hoy quiero contarles una cosa y quiero que me ayuden, quiero que toditos en los comentarios, pues comenten, ¿verdad? Quiero que comenten lo que les voy a pedir ahorita mismo. Ustedes saben que yo tengo tres cuentas de Clash Royale. Hace unos cuantos días que tengo pensado hacer esto y la idea es crear otro clan, crear el tercer clan. Para tener cada una de mis cuentas en un clan. Así que en los comentarios dejen muchos nombres de clanes, pero que tengan relación a Culito, Peladito, Culito, Peluito. Así Culito, no sé, Culito, Asquerosito, Culito, Cagadito, algo así, algo así. Y el que a mí más me guste, pues el que voy a escoger. Estoy aquí en mi cuenta grande y como pueden ver, falta el cofre mágico, ¿verdad? Y es porque en el video anterior lo abrí sin querer. Lo que haré hoy será jugar una partidita en la batalla de clanes con los suscriptores del clan de Culito, Peladito. Y vamos a pedir una batalla y vamos a ver qué tal nos va, ¿verdad? Ok, aquí estamos. Aquí estamos, estamos con Pata Hongos. Es mi aliado, dice Guau. Guau, como un perrito, como yo siempre digo. Vamos a darle los likes. Buena suerte y vamos al ataque. Vamos a ganar. Empezamos con un mago eléctrico. El rival también. Ok. A ver, ¿quién tiras tú bola de fuego? Valkiria, ok, muy bien. Voy a tirar una pandilla para ayudar a esa Valkiria. Muy bien tirado ese caballero. Ahora puede... Ay, iba a tirar el minero, pero ya no porque la pandilla murió. Y gastaron la descarga ahí los rivales de sobra, ¿eh? De sobra. Lo que voy a hacer será poner un recolector. Este mazo nunca lo he probado. Lo copié de TV Royale aquí. Me trae una descarga. Paz. Y él gastó la bola de fuego. Porque no estamos comunicándonos y eso es lo que pasa. Siempre lo digo. Es que es la verdad. Ahora... Wow. Gastó un rayo contra mi recolector. Trío de mosqueteras aquí. Vamos a... Oh. Oh. What? ¿Qué? ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que pasó ahí? Puse el trío. Y él puso la lápida. Y el trío como que... Pum. Se dividió. Wow. Primera vez que me pasa algo así, ¿eh? Primera vez que me pasa algo así. Aquí. Hice la tirada el mago eléctrico, pero no llega hasta allá. Para que la descarga, pues, casi que mate a los esbirros, pero no puedo. Uy. Iba a tirar los esqueletos, pero él tiró el caballero, así que muy bien. Y ahora voy a hacer una locura aquí. Porque voy a tirar un minero aquí. Y un ariete por aquí. Me la juego, ¿eh? Me la juego para que se defiendan. Se defiendan por los dos lados. A ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace. Descarga. Vamos. Tírala la descarga. Tírala. 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 Vamos. Qué bien. Como que me escuchó. Como que me escuchó. Vamos allá. La torre de la derecha está a punto de caer. Cayó. Y ahora falta la de la izquierda. Porque, mire, está a 1038. Vamos a reírnos. Vamos a ponerle aquí bien jugado. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Ah, no. Le puse buena partida. Bien jugado. Y falta nada, ¿eh? Falta nada. A ver, vamos a poner aquí una pandilla. Y vamos a esperar que el ejército... Que la cosa esa se hace... Oh. Tiene una bola de fuego. Un trío, perdón. Y voy a tirar el trío en el medio del mapa. Pero voy a defenderme ya que tiró el globo. Y eso debería caer con fácil... Oh, Dios mío. Me congela. Mago eléctrico aquí. ¡Paz! Y llegó el globo. No llegó. No llegó. Muy bien, chamo. Me encanta esta partida. Dos torres que tumbamos. Dos torres. Dime que vamos con las tres coronas. Dime que ganamos a tres coronas. Vamos. Minero... Ah, no. Minero aquí. Ariete. Vamos al ataque. Vamos al ataque, crack. Vamos al ataque, crack. Descarga aquí. El trío también. La descarga. No puede ser. Vamos. Necesito el trío. Necesito el trío. No me va a dar tiempo. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Sí. Te coronas. Te coronas. Vamos allá. Vamos allá. Tres coronas con el suscriptor pataongos. Qué buena, crack. Vamos a vender aquí. Buena partida. Bien jugado. Y toma tus likes. Increíble partida. Iba a jugar una sola. Pero me dieron ganas de jugar otra. Porque es que esa partida fue demasiado épica. Y quiero jugar otra. Porque tengo más ganas de jugar. Y es que después que termine el grado voy a seguir jugando. Porque es que me encanta esta modalidad de juego del 2 vs 2. De verdad. Me encanta. Eso sí provoca jugar. Aquí sí provoca jugar bastante. Ok, a ver qué cartas tiene mi amigo Scorpion. Puros hechizos. ¿Me estás diciendo que tienes puros hechizos? Pandilla aquí. Vamos. Y creo que estamos jodidos, ¿eh? Creo que estamos jodidos. Un poquito nada más. Un poquito nada más estamos jodidos aquí. Porque mi amigo Scorpion tiene puros hechizos disponibles. ¿Qué pasa, Scorpion? Y encima, Scorpioncito nos van a meter el pito. Dios mío. Dicen gracias a los rivales. Eso sí me da. Ay, Dios mío. Ya, ya. Es que, ay, Dios mío. La partida anterior era súper épica. Y esta es súper fail. No puede ser que nos van a hacer tres. Con lo menos que tiramos al trío. Nos defendamos aquí como sea. Descarga aquí. Descarga aquí. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó, Scorpion? ¿Qué pasó, Scorpion? Y bueno, ese fue todo el video. Este video es un poco más cortico. ¿Y por qué, Donato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo clases ahora, cracks. Y me falta nada más y nada menos que un mes y una semana para terminar completamente y graduarme. ¿Saben lo que es eso? Entonces quiero subir videos todos los días. Un poco más corto, pero subir videos todos los días. Y poder estudiar, poder hacer las tareas. Y poder sincronizar y poder acoplar y poder economizar el tiempo con YouTube y con los estudios y con mi vida personal. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero es posible. Ahora sí, me termino de despedir. Si te gustó, dale like y suscríbete si eres nuevo. Compartle a tus amigos para que seamos gente nueva poco a poco. Y como siempre les digo, me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.